Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy tenemos casa llena, el día de hoy me siento muy emocionado porque nos acompañan unos amigos que vienen directo desde la hermana república de Colombia, vienen desde tierras muy lejanas, están de visita aquí en nuestro país, y se tomaron el tiempo para visitarnos aquí en el abismo, así es que con ustedes mis hermanitos del lindo habitante, y los manchos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Todo chido, bienvenidos al abismo, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por por el tiempo de espera, que sé que es una larga jornada, güey, y que han aguantado, pero bienvenidos, vamos a empezar con esta entrevista, linda habitante, y los manchos, güey, ¿Por qué los manchos? ¿Quién nos puede empezar a contar? Los manchos. Los manchos. Yo una vez conocí a un Germán. Ok. Lo conocí, y empecé a tocar, empecé a tocar con él, los conocimos en la playa. Ok. Una amiga, yo iba para Santa Marta, que es una ciudad increíble en Colombia, tienen que ir a. Ok, ok. Y Germancho estaba tocando en Santa Marta con un amigo. Ok. Y me lo presentaron virtualmente, y yo dije, bueno, tengo que viajar solamente para conocerlo a él. Ok. Así que, mi tiquete lo compré para conocer a Germancho. Ok. Y lo primero que hicimos fue nadar. ¿A cuál de los dos Germanchos? A Germán. Ah, Germán. Germán Iles. Germán Iles y Germán Gallego. Sí. Bien, bien, bien. Y luego conocí a Germán Gallego, que es un saxofonista muy increíble. Increíble, la neta lenta así, muy chido. La primera vez que le hablé me dieron muchos nervios de hablarle, sinceramente. Ok. Y dio la casualidad de que eran los dos dos, pues Germán y Germán. Ajá. Así que dijimos, bueno, vamos a. Los Germanchos. Tocar con los Manchos. Sí, ellos son los Manchos. Ok, ok. Y todos vienen de la misma parte de Colombia, de dónde vienen, cada uno viene de un lado, me gustaría que me cuenten un poquito sobre eso. ¿Por qué, por qué lado empezamos? Bueno, yo vengo de un lugar que se llama San Agustín Huila. Ok, ok. Que es un lugar, pues, bueno, muy mágico, muy hermoso, habito en algún momento una cultura indígena increíble. Muy lleno de historia, ¿no? Sí, sí, más o menos cinco mil años. Ok, ok. De antigüedad las esculturas se encuentran ahí, bueno. Nací allá y es un lugar muy musical, me criaron una familia musical, mi papá canta, toca guitarra. Ok. Mi abuela tocaba el tiple y cantaba, mi bisabuela tocaba el violín. Entonces traes toda esta influencia musical desde niño, desde casa te empezaste a alimentar de música. Sí, traía todo eso. Sí, mira que me alimenté mucho de eso, tengo un tío que después como licenciado en música y toca su quena y como que siempre la casa estuvo muy llena de tambores, de flautas, de semillas, de un montón de cosas que, pues, en ese momento no habían celulares. Ok, ok. Entonces creo que favorece mucho eso y en ese momento, pues, mi pasatiempo era tocar algún instrumento y bueno, ahí se fue dándole la música y aquí estoy. Perfecto. Ahora con el lindo habitante. Venga, venga. Eh, ¿de dónde viene? Eh, yo soy como de un pueblo cerca de Bogotá. Ok. Que es la capital. Sí. Como a dos horas más o menos, pero es tierra caliente, ¿no? O sea, es cerca, pero la verdad, todo cambia. Ok. Todo cambia, es muy cerquita, pues, ahí llegan muchas cosas, muchas influencias, pero se queda corto. Es un pueblo muy, muy pequeño que se llama Nocaima. Ok. Pero es un pueblo hermoso. Ok. Anclado así en las montañas, como, como un mundo imaginario se había escondido, allá no Caima, también con una tradición musical impresionante. Ok, ok. Yo crecí en la banda sinfónica, yo crecí más como en el ámbito sinfónico de la música y tocando música clásica y todas estas cosas. Y ya, pues, se me fue dando, eh, pues, con el tiempo como la exploración de otras músicas y bueno, pues, ya cuando llegué a Bogotá y me encontré con ese monstruo de ciudad y todas las posibilidades que daba de música, pues, como de, en cada, cada día te daba música nueva. Claro. Eso fue lo que hice, lo que hicimos para mí, fue como, como si me dieran muchos golpes así, pues, en algún, en alguno de esos momentos, pues, justamente me, me dio con Linda. Ok. Uf, de hecho, de una forma como también mágica porque yo la conocí cuando yo, yo, pues, tengo un proyecto y ese día, un día en que salió un video muy importante para mí, también salía un video muy importante para ella, es sus inicios. Sí, de, de un proyecto que se llama lo mismo de Sene Juana. Ok, ok. Y. 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 Ok, ahorita vamos a ir desmenuzando. Todo bien. Y ese día también salió el video de Linda, entonces, cada vez que yo oía el video. Ok. Mío. Empezamos al tiempo. Seguía inmediatamente desde Linda y, pues, claramente ya me aprendí la canción de Linda y eso fue desde el principio, entonces, pues, nos conoce, pues, ella no sabe, pero ya nos, ya la conocía, pues. Ok, o sea, ya ubicabas a Linda, ya tenías a Linda en el radar musical, güey, antes de conocerla en persona. Totalmente, sí. Ah, qué chido, qué chido. Sí, qué loco. Y, Linda, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Bogotá. Ok, de la mera capital. La capital, pero de un barrio que es una locura que se llama Fontibon. Ok. Y ahí crecí toda mi vida. Ok. Me dijeron que desde el primer año debía nos fuimos a vivir allá. Ajá. Y es un barrio muy grande, es una localidad muy, muy grande de Bogotá, eh, donde yo vivo, se llama San José. Ok. Y es un barrio, un barrio. 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 Judo, street. Sí, es un barrio increíble que, que tiene como mucha cultura, muchísima cultura, hay mucho rap, hay mucho graffiti. Ok. Hay mucho flow y como que hay mucha gente intentando y construyendo eh, culturalmente espacios para que los jóvenes como que pues cambien y cambiemos como nuestra perspectiva porque es un barrio que digamos que está un poquito lejos de de la parte centro de Bogotá. Ah, ok, ok, ok. Eh, pero es más cool porque tiene como un flow que, que se va formando y va creciendo y a pesar de que a veces tiene como muchas problemáticas de violencia. Claro. Siento que en este momento el arte está rescatando el panorama muy bonito y y se está formando una cosa muy, muy bonita en Fontibon. Y, 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 o sea, sin, sin olvidar, hay que recordar que, que en Colombia es uno de los pilares de, del hip hop a nivel latinoamérica. O sea, que sí, tiene una cultura hip hop muy, muy fuerte de, no solo el hip hop del arte urbano como tal, eh, pues supongo que Fontibon era uno de estos, de estos centros, ¿no? Donde, donde se desarrollaba todo este tipo de, de expresiones artísticas. Y de hecho, de hecho en Bogotá todos los días hay un lugar donde se puede hacer freestyle. Yo me imagino que aquí también. Sí, sí, sí. Pero me parecía increíble como que el lunes eran el Tintal, el martes, iban así todos y, ah, no, me parece increíble lo que pasa con el rap allá. Ah, qué chido, qué chido. Y ahora me gustaría, sí, conocer un poquito sobre sus carreras. Si quieres, igual empezamos de este lado y vamos igual recorriendo. Eh, me comentas que empiezas, Mancho, eh, que desde, desde muy pequeño, ¿no? Como a absorber esta música desde, desde casa. Pero a partir de cuándo es cuando empiezas como formalmente a tocar un instrumento, porque por lo que pudimos platicar, tocas muchísimos instrumentos y eres como alguien multi-instrumentista. ¿Cómo empezó? ¿A qué edad empezó? ¿Recuerdas? ¿Empezó, te enseñaron desde casa o tomaste, o fuiste a alguna escuela? Creo que, pues, hubo varios factores. Primero, en mi casa, bueno, creo que crecí, mi papá y mi tío tocaban mucho. Ok. Con los amigos, se reunían a tomarse las polas, las chelas, pues, como dicen acá. La chelita. Y a cotorrear, como dicen acá. A parchar. 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 Aquí las cosas dicen como son. Sí, claro. Y entonces, eh, yo recuerdo estar muy niño y simplemente sentarme a escucharlos. Ok. Y hacían, bueno, voces, no sé, cantaban boleros, cantaban rancheras, eh, cantaban mucha música bonita, pasillos colombianos. Mi abuela cogía a Tifle y tocaba pasillos colombianos. Y yo recuerdo escucharlos, nada más escucharlos. Y en medio de escucharlos, pues, creo que como cuando uno aprende a hablar el español o cuando aprende a hablar inglés y creces en medio de papás que saben hablar inglés. Claro. En medio de papás. En medio de papás que saben hablar inglés. Claro. Eh, creo que así mismo uno va aprendiendo el lenguaje de la música. Ok. Y en un momento simplemente le dije a mi papá, recuerdo, tenía como ocho años, y recuerdo que le dije a mi papá, yo quiero tocar. Ok. Como, pues, como tú haces. Sí. Y mi padre me enseñó una canción que se llama Se va al caima. Ok. Entonces tiene sol y re. Y me empezó esos dos acordes y me los enseñó y me enseñó el ritmo y bueno, me empecé a tocar. En guitarra. Y creo que ahí fue donde empezó todo. Porque, pues, me la aprendí y empecé a aprender más y más y más canciones y otra y otra y otra. Claro. Y había algo curioso que en donde yo vivía, que era el lado donde mi madre. Yo vivía con los abuelos, con los papás de mi mamá. Claro. Y ellos no gustaban mucho de la música. Ok. Entonces en algún momento me escondían la guitarra. Debe ser difícil. Me escondían la guitarra. Me escondían la música. Pero creo que eso hoy, precisamente en la mañana, logré entender que fue un impulso, que fue algo que me motivó a hacer mejor, a querer más esa guitarra. Claro. A buscar más. Otra forma de tocar la guitarra. Claro. Entonces creo que ahí fue donde empezó todo y bueno, ya todo se fue desarrollando. Después crecí, después entré a una banda municipal. Ahí estuve en un par de concursos de bandas a nivel nacional. Estuve por ahí. Crecí, entré a la sifónica juvenil del departamento en el Huila. Después de eso formé una banda de reggae. Ok. Y creo que me fui. Y es que has tocado de todo, ¿no? Sí, he estado como mucha. Reggae, salsa. Ya había dado muchas vueltas. Formamos una orquesta de salsa que se llama Macané. Por ahí la pueden buscar. Están unos trabajos súper lindos. Ok. Y como que nos, con unos amigos, con cuatro amigos en especial allá en el pueblo, nos dimos la tarea de hacer mucha música. Ok. Y empezamos a hacer música y ya fuera en la banda de salsa o en el grupo de reggae, lo que sea. Bueno, en el grupo de salsa o la banda de reggae, más bien. Claro. Eh, empezamos a hacer música y ahí crecimos, crecimos hasta que un día decidí irme a estudiar a Bogotá. Ok. Y después de dar muchas vueltas, después de viajar por ahí en muchos lados, decidí irme a hacer a Bogotá y ahí, bueno, terminé mi carrera como productor musical, me gradué como productor musical. Ok. Ok. Y pues en ese largo caminar un día viajé a Santa Marta y allá conocí una chica en un bar que nos atendió súper bien, nos dio, o sea, digamos que sí, 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 se portó muy bien con nosotros. Claro. Y en ese momento ella me dice que tiene una amiga que quiere, que necesita un guitarrista o que buscaba a un guitarrista en ese momento y me dice, ella se llama Linda Vital. Ok. Y entonces me dice, yo no sé qué, bueno, no sé qué. Y entonces en una, me, hagamos una videollamada y habla con ella, entonces nos conocemos en una videollamada. Ella me dice como yo voy a viajar el jueves, yo le dijo, me voy el miércoles. Entonces ella me dijo, bueno, entonces está bien, cambio el vuelo para el martes. Ok. Llegó el martes a Santa Marta, nos conocimos esa noche, cantamos en la playa, nadamos, recochamos, hablamos mucha, mucha, mierda, tocamos mucha música y como que quedó ahí bien el aire, algo así como toquemos juntos. Pero como en el aire. Sí. Algún momento va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero hay que hacer algo. Sí, fue algo así, ¿no? Fue como quedó en el aire. Entonces ya Linda vive su viaje en Santa Marta. Nosotros estábamos tres meses en Santa Marta con un amigo tocando. Claro. Y ya viajábamos otra vez de regreso a nuestro pueblo. Claro. Y Linda apenas iba para Santa Marta. Ok. Entonces estuvo ella en su viaje, vivió su proceso en Santa Marta. Claro. Yo estaba en mi pueblo. Cuando Linda llega a Bogotá, me dice como, vamos a tocar. ¿Cómo qué pedo? ¿Ya? Y. Dijiste, o sea, no podías fallar. Sí, sí, sí. En algún momento se habló, güey. Y bueno, entonces yo también le seguí la corriente, seguimos hablando, contactados por teléfono, por WhatsApp, llamadas, etcétera. Y en esa decidió entonces partir a Bogotá y tocar con Linda. Y bueno, habían otros proyectos también de por medio. Claro. Pero digamos que uno de los grandes motivos de ir a Bogotá fue estar con Linda. Trabajar en este proyecto. Claro. Trabajar en este proyecto. Porque cuando mi amiga me dice, en Santa Marta me dice que, que busque a Linda habitante, yo la busco y escucho Mala Fortuna, escucho Cambio Pensar por Sentir, escucho Cris, y escucho todo, paso, escucho amarilla. Y de momento entonces digo, men. Sí. O sea, esta nena tiene todo el flow del mundo. Sí. Entonces es con ella, y si se dan las cosas, pues qué lindo, y vamos de frente con ella. Y ella lo sabe que desde que yo la conocí le dije, parce, si me tengo que devolver para Santa Marta, me devuelvo si tengo que hacerlo lo que toque. Entonces, porque la conocí por medio de su música. Yo no la conocí a ella primero por medio de conocerla personalmente. Claro. Sino de escucharla. Claro. De escuchar su música. Ok. Y al conocerla por medio de eso, dije, parce. Halo. Claro. Aquí decimos Halo, güey. Aquí es Halo, aquí es Halo, aquí es Halo para allá. Halo, güey. Entonces ya. Halo para allá, güey. Superbé. Güey. Halo para allá. Me falta el güey. Güey. Halo para allá, güey. Ancho. Entonces esa fue, esa fue como, digamos, mi historia y cómo, después de dar tantas vueltas en muchas bandas y en muchos grupos y de conocer la música desde muchas perspectivas. Claro. Llegué a Linda Habitante y ahora estoy feliz acá compartiendo en México con Linda Habitante y lo que compartí en Bogotá con la gente que me conocí, etc. Linda, ya sabe que yo estoy muy agradecido con ella por todo lo que me ha brindado y nada. Qué chingón, güey. Excelente, ya es gigante. Es difícil, ¿no, güey? Sobre todo alguien que ya ha pasado como por diferentes proyectos, encontró un proyecto con el cual te identifiques, con el cual sientas la música, güey, y con el cual así digas, güey, yo jalo, o sea, yo a donde haya que ir, güey, yo voy, güey. Es difícil encontrar ese proyecto y con quién hagas ese macho, güey, como músico, güey, y puedan trabajar como están trabajando hasta ahora, güey, como lo que nos permitió no ir en los jams, güey, que está increíble. Ahora vamos con el buen, con el otro Mancho, güey. Vamos, Mancho. Mancho uno, Mancho dos. Con papá, con papá Mancho. Pancho. Con papá Pancho. Papá Pancho, ok. Eh, Mancho nos comentaba que él desde niño recibió música a, desde casa, güey. En tu caso, ¿cómo fue? Igual, tú viste como esta, esta alimentación, sí, o sea, te alimentaron desde casa musicalmente o fue conforme fuiste creciendo a través de amistades? Pues, pues mira que fue muy, muy, muy extraño, pues, en, en, en mi casa nadie es músico como tal. Ok. Realmente, pero si son unos amantes de la música, pues, fervientes. Sobre todo en la música vallenata. Ok. Y entonces son, pues, muy, muy amantes de la música, pero, pues, nunca hace acercamiento como a, a, a la técnica, pues, que de, de la música, un instrumento o algo así, o a, o a la armonía o lo que sea. Güey, pero, ¿cómo no técnica, güey? O sea, el, los acordeones de vallenato, güey, están locos, o sea. No, o sea, no, o sea, eso es, eso es loquísimo, ¿no? Muchas veces, o sobre todo aquí en México, confundimos mucho vallenato con la cumbia, güey, pero no, güey, realmente la cumbia, sí, tiene un grado complejo, digo, el vallenato, güey, mucho más elaborado, creo yo, güey, mínimo, en cuanto al acordeón, güey, sí, sí, hay una diferencia muy marcada, güey, ¿no? No, es increíble la, el dominio del acordeón en el vallenato, es impresionante. Sin embargo, pues, mis, mis papás eran más como oyentes, pues, amantes, oyentes de la música, de qué graba, quién, que ese álbum lo tocó, este man con este acordeón. Como de la historia de la música, güey. Sí, como de la historia de la música, un poquitico más. Ok. Pero, pues, nada más, y fue nada más cuando llegué justamente a este pueblo que, del que hablamos, que es Nokaima, cuando ya se me dio la oportunidad de acercarme como a un instrumento como tal. Claro. Me metí en una onda sinfónica y ahí arranqué, pues. ¿Y empecé con el sax, güey, o antes? No, mira, que yo empecé con, con, con flauta traversa. Ok. Empecé con flauta traversa. O sea, siempre instrumentos de aire. Sí, sí, mira, sí, siempre fue como instrumentos de viento. Pese a que una onda sinfónica son 90% instrumentos de viento. Sí, 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 totalmente. O sea, alguno me iba a tocar. Y preciso, y preciso de la flauta, par, se me enamoré de la flauta mal. Yo iba y estudiaba mi flauta, sí, pero yo me sentía feliz. ¿Cómo, cómo estudiabas? Así. Oh, por Dios. No, y, 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 y fue como dos meses de enamoramiento, así, con esa, con ese instrumento. Y una vez llegó una chica a tocar saxofón. Ok. Y no le alcanzaban los dedos. Y dijeron, no, pues, tú toca flauta. Y ahora, Germán, tú toca saxofón. Y yo como, pero, ¿cómo así? Nada más soplale, ¿no? Qué putas, qué putas, qué putas. Y, pero, así fue, así fue, y, 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 y ya me pasé al saxofón. Y yo no quería tocar saxofón. Porque, porque mi hermano tocaba saxofón. Ok. ¿Querías hacer la diferencia? Sí, yo, pues, yo no quería estar con mi hermano porque, pues, ay, con los hermanos siempre hay una rivalidad. Ahora, imagínate si. Como competencia. Si tocas con él. Y yo como, no, no quiero. Pero así se terminó dando, los dos tocando saxofón. Ok. Y fue, o sea, además de las peleas, porque obvio, peleas todo el tiempo había. Porque él tocaba lo mío y yo tocaba lo de él. Y, ay, no toques lo mío, no sé qué. ¿Cómo vas? Sí, sí, sí. El aprendizaje fue impresionante porque nadie quería quedarse atrás el uno y el otro. Era una competencia sana, güey, ¿no? Sí, una competencia sana y sana también. Porque nos damos. Un poco tóxica. La competencia es buena. Nos damos trompadas y nos damos. Trompadas. Sí, ah, trompadas, ¿no? Golpes, sí, golpes. Madrazos, golpes. Aquí en México decimos trompadas. Es que les he dicho. Ah, mentiras, no. Nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos decimos trompadas. Ok, ok. Y, y, entonces, eso se fue generando así como en mí la música. Y ya cuando iba terminando el colegio todos dijeron como, pues, que va a estudiar, pues, música, pues, que más va a estudiar. Claro. Yo quería estudiar publicidad, pero, pues, bueno. Pero, pues, bueno, no, no, no se dio. No se dio. Y a la final, pues, en la música pasé, andaba en la universidad, estudié en la universidad, estudié en la universidad pedagógica nacional en Bogotá. Ok. Uh, PN presente, por favor. Ok, ok. Licenciados. Salud. Díganme, díganme licenciado. Licenciado. Gracias. Gracias. Y, y, pero, pues, a la final no se me dio lo de enseñar, no, como que nunca terminé ejerciendo la enseñanza. Me encantamos la pedagogía, la pedagogía, pero no se me dio. No, no. No tuvieras que hacer música. Pues, sí, a la final también estaba trabajando en la Sinfónica de Cundinamarca, luego en la Filarmónica de Bogotá, trabajé como cuatro años. Ok. Y, y, pues, seguí tocando y tocando, grabando. Ah, me abrí como paso con los, con los, con los artistas de hip hop, del rap en Colombia. Ok. Toqué con Aerofón, con, con un poco de gente, con Apache, entré a audio directo. Claro. Y, pues, ahí, pues, conocí mucha gente, conocí mucha gente. ¿Cómo fue entrar a audio directo, güey? ¿Cómo se dio esto, güey? O sea, ¿cómo llegaste a audio directo, güey? O sea, ¿cómo llegaste a audio directo, güey? O sea, yo lo tocaba clásico y, pues, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Obviamente. Y, normalmente, güey, el, el rap sí es, o sea, yo siempre lo he dicho, yo hago rap, güey, pero siempre nos vengo como del, el punto más abajo de la cadena evolutiva de la música, güey. No, qué locura. Cuando no, güey. No, pues, qué locura. ¿Cómo fue este cambio, güey? No, la, la influencia del jazz a la música rap, al hip hop, eso es una locura, es impresionante. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, pues, no estaba tan, tan cercano al mundo del rap, pero, pues, en, en el proyecto que, 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 que dije ahorita, en lo mismo de Sene Juana, el vocalista es rapero, pero es cantante también, a la vez, pues, y él sí estaba muy cercano al rap. A la escena hip hop. A la escena del rap y al rap de Suba, que el rap de Suba hoy en día es como muy conocido, el Suba es una plaza del rap impresionante. Ok, ok. Entonces, como que él estaba muy metido allá y de allá eran sus amigos de audio directo. Ok. Él era el que tenía a los amigos. Y me dijeron, par, se están buscando un saxofón. Sí, ¿no va? Y yo, pues, claro, sí, pues, que hay que tocar. Y, 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 y fui, y grabé una, la primera sesión que fue la de Ainesta o, a. Ainesta. Ainesta, sí. Y, y, y grabé esa y, pues, me fue muy bien. Y ahí para allá me empezaron a llamar para todos, 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 todos y, pues, terminé grabando con tremendos personajes. Ok. Fue increíble descubrir el hip hop y, pues, como la música, el rap como tal. Eh, y la, y la, y la influencia que podía tener la música, el jazz, el saxofón y todo eso en esa música. Toda esta cultura negra. No, impresionante. Sí, exacto. Como toda esta cultura, pues, norteamericana también. Tiene mucha raíz, tiene mucho, mucho de una garra de eso. Es increíble. Entonces, fue un, un acercamiento súper bonito. Y entonces es una chimba trabajar en eso, la verdad. Hoy en día trabajar en eso es delicioso. ¿Y cómo es que llegaste con Linda, con Linda Habitante? Justamente tocando rap, justamente tocando. Ok. Y estaba tocando en un evento que se llamaba el Puma Jam Session. Ok. Y era, y era como solo rap de chicas de Bogotá, las raperas de Bogotá. Ok, ok, ese lado femenino. Sí, ese lado femenino. Solo chicas allá haciendo sus temas de rap, pero con banda. Ok. Entonces nosotros éramos la banda. Ok. Nosotros armamos la banda con los temas de ellas y tocábamos. Y, y, uf, un evento en, pues, una chimba increíble. No, una locura. Linda que estuvo ahí, y, 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 pues, fue ahí donde Linda, pues, Linda fue a ese evento y fue ahí donde me habló por primera vez, cuando, ya la conoce. No, ya te había hablado. Ah, ya, ella dice que ya me había hablado. No se acordó, pero yo ya le había hablado. Sí, ella, pues, ella, eso me dice ella, pero no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo bien. Quiero deshebrar esto, güey, a ver, tú ya lo ubicabas musicalmente, güey. Sí. Y ella dice que ya te había hablado, güey, o sea, ¿en qué momento? O sea, ayúdeme con esto, güey. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Tú recuerdas? En Bogotá hacen una rueda de negocios que se llama el Bogotá Music Market. El BOM. El BOM. El BOM. Sí. Ok, ok. Y, pues, allá, pues, siempre van como los proyectos que están ahí como dándole para... Y ahí es donde ella me dijo que me habló. Sí, yo lo vi porque yo ya sabía que él tocaba saxo, pero no lo había visto en vivo. Ok. Y entonces dije como, ay, este mal me toca muy bien, yo siento. Ah, yo no lo había visto porque yo ya lo sentía en mi corazón. Y le dije, hola. Pues yo así, a veces me da mucha pena. Y yo, hola, qué pena. Ah, tú tocas muy bonito. No, le dije no. Le dije como, no, oye, tú tocas entonces saxo. Y dijo, sí, sí. Y yo le dije, qué chimba, qué chévere verte tocar, no sé qué. Que si quieres tocar en un evento, creo que ahí mismo te invité, ¿no? Ajá, al de Tres Cordilleras. Que si quieres tocar en un evento que tengo en Tres Cordilleras, que era una cervecería colombiana. Ya me acordé. Ok. Y yo como que ahí pasó. Y luego lo fui a ver tocar en este... Ajá. Ah, sí. De rap. Ok, ok. Y lo veo tocar, Germán. O sea, yo, la verdad, cuando yo veo a Germán tocar, no es como que me emociona mucho porque toca como con cada centímetro del cuerpo. Es impresionante cómo se mueve, o sea, de verdad, en un concierto. Ah, entonces le dije como, parce, qué chimba. Ya, igual pena ni nada, yo estaba muy emocionada. Y le dije, qué chimba, cómo tocas, toquemos, tienes tiempo tal día. Y me dijo, escríbeme, gracias. Entonces luego nos hablamos. Y hubo uno al que no pudiste, ¿no? Sí. Que era para grabar algo. Fue para ese justamente de Tres Cordilleras. Ah, sí. Él no pudo. Sí, no pude, no pude ir a ese. Ah. ¿Por qué no? ¿Por qué no pude? Algo tuve que hacer. Porque él es muy famoso y toca cola. No, qué mentira, qué mentira. Quiero decir que es mentira, por favor. Quiero decir que es mentira. Llámenme todos a tocar, por favor. Que todavía tengo la agenda, por favor. Ese libre, ese libre. Ok, ok. Ya que estamos contigo, Linda, igual me gustaría que me cuentes un poquito de tu historia. Porque creo que es muy interesante. Igual desde pequeña empiezas a recibir toda esta influencia, güey, ¿no? Desde la familia. Cuéntanos un poquito sobre esta etapa. ¿Cómo es que llega la música a tu vida? Uf, bueno, cuando yo era chiquita, yo sentía muchas cosas y la música se sentía siempre como... Un abrazo, güey, ¿no? Yo no sé cómo se sentía, pero se sentía. Ok. Y mi mamá cantaba, le gustaba, le gustaba mucho cantar, le gusta mucho cantar, cantar, el lindo mamito, cantas, pues. Y... ¿Por qué estás viendo esto? Saludos. Te amo. Te amo, gracias. Te amo, papi. Ya cantaba y cantaba muy lindo. Y como que me parecía muy bonita la música siempre. Claro. Pero cuando tenía siete, pues siempre fui un poquito hiperactiva. Ya, ¿no? Ya soy súper calma. ¡Ah, hombre! Era muy hiperactiva. Entonces, mi colegio era femenino y las niñas no jugaban conmigo, no les gustaba. Entonces, yo les decía, ay, ¿me puedo sentar con ustedes? Así en el descanso. Y me decían, no. Entonces, yo me cansé como de tener que decirles en clase, como, ay, que este trabajo es en grupo, que si puedo hacerme con ustedes, ay. Claro. Entonces, vi que las niñas de coro salían de los ensayos y no tenían que decirle a nadie que se hicieran en su grupo y después se adelantaban el trabajo. Entonces, dije, pues yo me meto al coro. Yo voy al coro, sí. Y te decían, ¿cómo si pasaste, no pasaste o quedas pendiente? Ok. Y a mí me dijeron, como, no, paela, todavía no estás lista, quedas pendiente. Y yo me escondí en los ensayos. El maestro me encontró y me dijo, yo sé, le dije que no todavía. Y entonces, le dije, bueno, pues escúcheme. Y me dijo, listo, no queda en el coro, sino como solista. Y ahí... ¿Qué pedo, Nafi? ¿Qué chido, qué chingón? Fue re loco, fue re loco, porque como que no me importaba ni siquiera tanto como... Las... Notas, ni la afinación, como que lo sentía adentro. Nacía de ti, no del alma. Más allá de eso, no creo, creo que... Al contrario, nací de todas partes y me cubrió de sentir miedo y de sentir que no pertenecía y siento que... Que... Más bien, como que quiero que mi vida sea para la música y para el arte, porque me salva. Ok. De todos los... De todos los... Monstruos todos los días. Claro. Claro, la música siempre puede ser una válvula de escape, ¿no? Para muchos problemas, para tu realidad tal vez, o sea, cuando estamos escribiendo, cuando estamos tocando, güey, te desconectas de todo, güey. Eres tú, güey, con tu arte, con tu música. Creo que en este caso fue como lo que te pasó desde pequeña y pues hasta la fecha lo sigues haciendo. Sin embargo, un poquito, ya unos años más para acá, supe que participaste en un concurso allá en Colombia. ¿Nos puedes contar sobre esta etapa? Estuve en un reality que se llamaba La Voz Colombia. Ok, ok. Y ahí yo no... Pues bueno, yo crecí cantando, no sé, me gustó, pero no estudié música. Ok, ¿ha sido empírico? No. Bueno, o sea, ok, 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 ok. Pero en ese momento, digamos que el acercamiento que teníamos al arte era diferente. Ok. En mi caso, como que no crecimos en una familia que estuvo cercana a la música, a pesar de que mi mamá cantaba, teníamos una visión de la música, como ya usted canta, ya. Eso no se estudia. Ok. Sin embargo, mis papás me dijeron, usted no va a estudiar música y yo, pues, en muchísima ignorancia, pues decía, no, pues ya yo canto, como que yo quiero ser cantante, pero pues estudiamos otra cosa. Pero pues ya sé, ¿no? O sea, para que... Sí, no lo entendía ya, sí, como que no entendía, no entendía. Y a los 19 salió este programa, yo entré a cantar, era la más chiquita. Ok. Y todas las otras personas eran maestros, estudiantes, no sé qué, yo como que... Yo creo que yo quisiera entender un poquito su lenguaje porque no entiendo muchas cosas. Claro. Y entré, entré a estudiar ahí. Ok. Después de ese programa. Ok, ok. Y, bueno, sé que aparte que cantas, tocas diferentes instrumentos. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué instrumento empezaste? ¿Fue después del canto? ¿O empezaste a la par? No, fue después del canto. De hecho, yo no siento que sea como instrumentista, así como Germancho, o como Germancho. O como Germancho, ¿no? También. Porque siempre me costó, me costó un poco, me gusta mucho el piano, me gusta mucho la guitarra. Ok. La guitarra ya, digamos, que he aprendido a enamorarme lentamente, pero me costó mucho tiempo. Ok. Pero, justo alimentando la historia de Germancho, cuando yo voy a Santa Marta, pregunto por un guitarrista porque no me sentía como segura de tocar, pues yo sola. Claro. Un evento. Claro. Y entonces pregunté, pregunté, pues no por Germancho, sino por alguien que me ayudara. Claro. Y Germancho, pues se fue al otro día, me dijo, avísame. Yo dije, no, pero pues si él va a... Sí, como que me lo cuadramos. Y yo dije, pues parce, yo traje la guitarra y ahí tenía el looper, que el looper es... Es como tu compañero, exacto, es como tu compañero, va a todos lados. Sí, me encanta, la verdad. Y ahí tenía el looper y lo había tenido ya como dos años ahí guardado en la casa. ¿Lo qué? Hasta que ahí dije, pues me lo llevo para Santa Marta, con la guitarra, y me enfrenté a tocar sola, a aprender un show, a cosas que... Santa Marta es una ciudad que me hace sentir a mí como libre de fallar. Y esta es una sensación que a veces uno, cuando crece, se pierde y es muy bobo porque solamente fallando, pues uno alcanza cosas. Claro. Pero Santa Marta no me deja perder eso y ahí dije, listo, vamos a tocar looper, me enamoré y ahí llegó ese instrumento. Y la guitarra también como que... Fueron a la par. Le fue dando como un poquito, pues ya, de libertad todavía. Te fue complementando, ¿no? Sí. Muy lindo. Porque aparte, bueno, tengo entendido que estudiaste dos carreras en el mismo tiempo, o sea, estudiaste la carrera de música como tal. Sí. Y aparte, mercadotecnia. Estudié mercado de publicidad, yo sí, yo sí, yo sí seguí. Yo sí lo logré, perro. No, no, yo sí seguí. En tu cara. ¿Para qué? ¿Para qué? No. No. Ella sí lo logró. No, no, no dijimos. No, pues como que él dijo, no, yo quería estudiar publicidad y en vez de eso estudié música, yo le digo, hubiera estudiado tal vez música al comienzo, pero estudié publicidad y fue muy divertido. Estudiarla. Ok. Me grabé. Yo sí. Ah, me traigo. Yo sí me grabé, perro. Yo sí perro. Perro. No. Perrito. Perrito. Corrección. Entonces, ¿qué? Te grabé, terminaste en el comatecnia. Ah, sí, sí, sí. Pero pues ya te centraste más en la música. Sí, ahí, ahí, como cuando pasó lo del reality, también ya estaba yo estudiando mercado de publicidad. Ok. Y dije, quiero estudiar música, entonces, le dije a mi mamá, como, quiero estudiar, apenas cuando yo pasé la audición, bueno, en los realities, no sé si sepan, pero es como que antes de que salga lo de televisión, sí hay un resto de filtros. Entonces, yo pasé los filtros, cuando llegué a televisión me puse súper nerviosa, porque empecé a pensar como, ay, quiero pasar, quiero pasar, y no como quiero disfrutar este momento. Claro. Y por eso no, yo creo que por eso no pasé, pues, porque me faltaba también aprender muchas cosas, pero sobre todo por, porque la vida tenía que enseñarme otras cosas, estudiar música. No pasa por algo, ¿no? Digo, tal vez hubieras pasado, no estarías ahorita, en este lugar, trabajando con los menchos, o yendo de aquí para allá, ¿no? Sí. Con este proyecto. Con los manchos. Con los manchos, cierto, con los manchos. Ay, no, se sube en esa palabra, el corte en esa palabra, los manchos, sí, perdóname, perdóname. Sí, y ahí estudié música y las dos, como que hice las dos aquí. Ok. Y ahorita tengo una pregunta para los dos manchos, o sea, ¿cómo fue? Porque ambos vienen como de localidades como muy pequeñas, ¿no? Por lo que tengo entendido, y se mudaron a una ciudad grande. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo fue adaptarse, el descubrir tanta diversidad? Tal vez, sí, como dijo Mancho, este monstruo de ciudad. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, pues, digamos que en el pueblo, yo lo que había hecho era, bueno, formar la banda de reggae, y estábamos así, tocando muy activos, ensayando muy juiciosos. En un momento tuve un viaje a Perú, y en ese viaje fue como que... ¿Tocando, o sea, con tu banda? Sí, 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 con el cantante, fue con el cantante, en realidad. Y en medio de ese proceso, como que sentí la necesidad de grabar todo lo que teníamos, pero fui a averiguar un productor y me cobraba como, no sé, un millón de pesos por, pues, colombianos, no es tanto como acá en México, pero... Pero, pero me cobraba clases. Esos manios, ¿mexicanos? ¿Mexicanos? Me cobraba un millón, y por cada tema, y bueno, entonces salía como demasiado costoso. Y con la plata que más o menos iba a grabar los temas que teníamos con la banda, pues, dije, no, yo con esa plata estudio, y bueno, yo soy el productor, y empezamos a hacer los temas. Bueno, digamos que lo de la banda, no sé yo, etcétera, y en algún momento, pues, ya empieza la necesidad de hacer más cosas, porque el pueblo se queda corto. Sí. Sí, sí, sí. Te vas a aburrir de lo mismo, todos los días lo mismo, etcétera. Y tal vez no hay como tantos lugares para exponer tu música, no, como en las ciudades. No hay el público adecuado para la música que tú haces, etcétera. Claro. De momento, bueno, yo lo que conozco a Linda en Santa Marta, pero antes yo me había ido a estudiar. Entonces, en ese viaje que hice en Perú, llego a la casa, y mi abuela, en su gran amabilidad, me dice como, ¿usted quiere estudiar? Y yo le digo, sí, abuela, yo quiero estudiar producción musical. Me dice, pues, si es ahora. Ok. Sí, o sea, como que si lo va a hacer ya, y lo apoyo. Entonces, después, digamos, de no contar mucho con el apoyo de ella, porque, como te digo, me escondía la guitarra. La guitarra, güey, este cambio. Y me dice como, bueno, ya vi que sí puede hacer cosas. Y que él lo estás tomando en serio, ¿no? Entonces, como que, bueno, hágale. Y me presenta la oportunidad de estudiar. Claro. Y de un arranco para Bogotá a estudiar. Claro. Y en eso, pero en eso no conocía a Linda ni nada, en ninguno de esos procesos conocía a Linda. Claro. Pero en otros procesos totalmente aparte. Claro. Ya fue mi viaje a Santa Marta el que me permite conocer a Linda. Y regresar de nuevo, porque en la pandemia yo regresé a mi pueblo. Ok. Se dio lo de la pandemia y, bueno, no iba a pasar la pandemia en una ciudad pagando un arrendo, o una renta, como dicen acá, sino regresar a mi pueblo. Claro. Y estuve allá en mi pueblo y cuando ya en mi viaje a Santa Marta conozco a Linda, me regreso a Bogotá. Ok. Y empiezo a trabajar con este proyecto hermoso del cual estoy muy feliz. Ok. No, 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 el micrófono Y cómo fue para ti este cambio El enfrentarte a esta gran ciudad Uy, fue una delicia Fue delicioso porque pues Igual que Manchón, el pueblo pues es hermoso O sea, la hermosura del pueblo No tiene... La tranquilidad que hay, ¿no? Sí, pero pues igual la exploración Era complicada, o sea, todos que aquí somos Como treintañeros, sabemos que tuvimos Una época en que el internet no era El internet, que es como buscan el celular Y ya encuentran, sino que era Y ve y paga Y el video duraba Media hora cargando y uno tenía para media hora O sea, se escuchaba como si... No, o sea, una locura Sí, claro. Entonces pues yo sentía mucho La necesidad de Como de encontrar muchísimas Más cosas. Yo era como rockero Yo era muy rockero en el pueblo ¿No? ¿Qué? Me gustaba como... Y luego Me encontré como el rock sinfónico Y me fui a... Ok O sea, como que me fui encontrando con muchas cosas Que fue como... Esto existe Esto existe, sí Y pues ya se me planteó la idea De ir a estudiar música a Bogotá Y yo, bueno, vamos Vamos pa' esa De una Pero vamos... Y me presenté a la Universidad Nacional De... A la Universidad Nacional Ok En Colombia Y no pasé Ah, ok Y fue como... Oh... Por acá no es, la música no es O sea, sí fue como el primer golpe, ¿no? Uy, sí, el golpe Madre No, fue re duro Fue muy duro Fue muy duro Yo, pues... Yo dije Ya no me dedico más a la música Y me dediqué como al teatro Tampoco Más poco Me gustaba la pernicia Me gustaba como sufrir No sé Qué culpita Qué culpa Y me pensé como al teatro No sé qué Y yo iba a seguir en la banda de mi pueblo Pero ahí como por... Yo antes estudiaba todos los días Después de eso fue como Ah, ya me importa Ah, vale madre Ya no quiero ser de música Totalmente Y luego... Y luego como que Mi mamá dijo Pues... Ella misma Porque a mí nunca me dijo Me dijo como No, pues usted tiene que estudiar música Tan huevón Y me... Y me... Y me escribió Y me escribió en... En... En la pedagógica Y yo como... Ay, yo no quiero ya Esa es nada No quiero Ok Y me... Y me presenté a la pedagógica Y pasé un filtro Y luego el otro Y luego el otro Y pasé todos los filtros Sin saber como casi nada Fue súper raro Pero pasé Y entonces yo lo vi ya como El destino Ok, ok Y... Y en la pedagógica Obviamente me encontré con... Uff, cuánta música había Música colombiana Jazz Música clásica Sí Música contemporánea Uy, eso fue como... Como... No Era impresionante Fue increíble Me encontré con muchísimos artistas Muchas cosas Me encontré con la posibilidad de grabar Claro O sea, grabar Es un mundo increíble Yo amo grabar Me encanta grabar Eh... Improvisar No, o sea Era impresionante que encontrabas todo lo que quisieras Y todos los días Claro Entonces fue, fue hermoso Ok, ok Y ahora, volviendo con Linda Nos quedamos en que estás en la voz Terminas la carrera Pero, ¿cómo es que surge el proyecto Lindo Habitante? Porque creo que hay una canción Tu primer sencillo Que marca, ¿no? Esta... Una pauta en tu carrera Y donde surge Lindo Habitante como tal ¿Nos puedes contar esta... Esta etapa? Uff Bueno, como que yo empecé a componer bien chiquita Ajá Como a los diez canciones muy malas, muy malas ¿Recuerdas de qué eran las primeras canciones? ¿O puedes saber? Yo creo que la primera es por... Era porque mi hermano se iba a ir de viaje Se fue a Canadá Ok Hace muchos años Ok Y entonces le escribí una canción Que se llamaba A veces la vida Y era malísima Pero, pues, era como diciéndole Como que... Que lo iba a extrañar Expresando tus sentidos, ¿no? Sí Sí, nosotros no nos decíamos Como, ay, te quiero hermanito Pero sí, había mucho amor Yo, a mi hermano Como que mi hermano Me enseñó la primera canción Que yo me sé Íbamos en un bus Y me dijo ¿Aprendas esto? Y empezó Y hoy estoy aquí Y me aprendí esa canción La primera Y... Ah, no, no la planta No, perdona Lamento boliviano Lamento boliviano, sí Es que traigo la planta Por otros casos Y... Y... Se me olvidó Lo que estábamos hablando Que le hiciste Esa primera canción A tu hermano Y que él te enseñó Ah, que con la pregunta Ah, la pregunta es Sí, o sea De este tema Que marcó Como un par de aguas En tu carrera Como linda habitante ¿Cómo surgió linda habitante? Entonces empecé yo A componer chiquitica Con que mi hermano Me pegó como este flow Y... Eh... Como que empecé a componer Más grande Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y hasta el 2017 Escribo una canción Que digo como Uy... Como suena esto Esto Me gusta mucho Mucho Como que me hace sentir Que tiene una identidad Que está diciendo algo Claro Y se llama Cambio y pensar por sentirla Tengo tatuada Lo que... Es uno de los jams Que van a poder ver Es uno de los que van a poder ver Y es una canción Que me ha regalado Muchas cosas muy lindas De hecho fue la canción Por la que conocí Pues la verdad que Germancho Ajá Porque fue Sesiones sin chaca Que fue un... Una iniciativa muy linda Muy muy linda Estuve la oportunidad De ver ese video Todavía está en YouTube ¿No? Todo está en YouTube Sí Ellos lo que hacían Era apoyar a artistas emergentes Ok, ok Pero re lindos Así como ustedes Nos hicieron así Una sesión súper bonita Eh... Estaba... Lo mismo hacían de Juana Juandas Pilar Cabrera Manuel Medrano Eh... Manuel Medrano Lala More Ok, ok Mucha gente muy chévere Que sigue haciendo música En este momento Y entonces Eh... Ahí llega a empezar por sentir Yo conozco a un amigo Que se llama Santiago Bernal Que es un artista Sassazo Ok Bogotano Grande Que le digo como Ah bueno yo En ese momento Ahorita yo siento guitarra No sé tocar guitarra Pero en ese momento Menos tocaba guitarra Ok, ok Y yo me imaginaba Esa canción muy flamenca Y lo conocí Y le dije ¿Será que puedes tocar Estos acordes? Y me acuerdo mucho Que estábamos en la Universidad De la Sabana Sentaditos Y él me dice Sí, claro Así todo Con voz de cigarrillo Y todo Sí, yo lo Yo la voy a tocar Y la toca Y... Como que esto Está sonando muy lindo Ok Le digo Santi Y la grabamos Y pues sale Cambio pensar Por sentir que Me ha Me ha Regalado muchas cosas Esa canción Muchas conexiones Muchos vínculos Muy valiosos Entonces ahí Empieza Linda Habitante Y digo Ok Mi nombre es Linda Habitante ¿Por qué Linda Habitante? ¿Se puede saber? Porque Pues me llamó Linda No, ok Claro Es claro Soy habitante De este planeta Ok No y Y... Es como No es tan profundo Pero todos somos habitantes Del mismo espacio Claro Y sin... Como que hay personas Que han dejado De... De perder la conciencia De estar habitando Y... Y han Reconocido que son Como... Pues parte De todo lo que pasa Y de la realidad Y han Como aportado Para transformar En cualquier escenario Tanto positivo Negativo De cualquier manera Claro Y... Y creo que Ser consciente Hacer conciencia De estar habitando Un espacio Claro De que además Somos parte Y de que Si lo que yo hago Como que afecta El... El entorno Y el entorno Directamente Me afecta a mí Pues... Creo que Eso hace Parte de... De una transformación Y de un cambio Entonces Es la razón Como para hacer conciencia De... Ok Fue a partir de este momento En el que decidiste Hacer la música Ya profesionalmente Que diste Yo quiero vivir Vivir de esto O hubo otro momento Que marcara tu vida Que... Donde dijiste Wey yo ya quiero Dedicarme a esto 100% Y... Y... Buscar vivir de esto Yo siento que Desde que tengo Memoria Yo sé que quiero cantar O sea Ya lo traías Si yo Que no estudié música Es porque pensaba De verdad No entendía como Todo lo que significaba La música Ni sabía que era un do Si como que no sabía nada Nada Absolutamente nada Solo lo sentía y Me emocionaba Eh... Pero... Pero siempre sentí Que yo quería cantar Como... Es que... Es que... Era como esa espinita Que traías Que decía Wey tengo que hacerlo Voy a hacer música Si es como que si no Para que estar aquí Ok No sé Me gusta mucho Claro Y ahora me gustaría Que nos cuentes un poquito Sobre tus influencias Porque tu música Es increíble En el aspecto En que fusionas Como diferentes ritmos Comentas este Este rollo Como aflamencado También traes Como este flow urbano Tal vez desde De... Ahora lo entiendo Desde el barrio Que viene de Fontibón Tienes Esta música latina O sea Como... Como llegas a este punto ¿Cuáles fueron tus influencias? Y como... ¿Por qué decidir Mezclar todo en una sola? En un solo género Es tu propio género Eh... Uy Restos de influencias Yo crecí escuchando Así primero Juan Gabriel Rocío Durcal Y Vicente Guau Me encantan Me encantan Juan Gabriel No O sea No, no, no Yo lloré Cuando se murió Y no pude verlo Nunca en vivo Rocío también Fue la primera música Como que me aprendí Claro Las... Las músicas de... De la iglesia Del colegio También me parecen Muy lindas Como que la música religiosa Tiene cosas súper chéveres Claro Eh... Después Bueno Muchos colombianos Muy tesos Maía fue la primera artista Como que Pues yo escuchaba Pura música de papás Y... Y conozco a Maía Que es así Una colombiana Que canta De las mejores voces Que hay en el país Eh... Y viene con un flow Así como súper latino Como que la playa Como que... Y uno todo Wow, que increíble Luego entonces Entonces ya Empieza otra Ah bueno Mi hermano Me presenta como a Britney Ok Britney O sea Este pop, ¿no? Sí De los dos mil Digan lo que ustedes quieran Pero Britney empezó Con el empoderamiento O sea Hay una canción Que se llama Stranger Hace mucho tiempo Y decía Que uno es muy fuerte Que no me vas a destruir Esto empodera No, y tú escuchas la música Y musicalmente Es una riqueza No, es que es una muy buena canción Tienen que escucharla Tóxica Y esos videoclips así Como súper Sí, es así No, increíble La danza Como que los procesos artísticos Que envuelve la música pop Son maravillosos Y la gente dice como Ay, esa música Sí, es como lo comercial Es lo plástico Pero no La cultura pop También es muy vasta Muy vasta Y recordando que viene Desde muchos años atrás ¿No? Con toda esta cultura pop ¿No? Desde el arte Desde Andy Warhol Todo este pedo Que después se fue transformando A diferentes experiencias artísticas Hasta la música Claro Y los Los videoclips Yo creo que Transgreden Y rompen Y abren paredes Nuevas A dimensiones Pues muy emocionantes Como que Lo audiovisual Envuelve Pues el teatro Como la danza Las narrativas La fotografía Es como Wow Súper bonito Ok Y después de Cambiar Cambié Pensar por sentir ¿Qué vino? O sea ¿Vinieron más sencillos? ¿Trabajaste en algún EP? ¿En algún LP? ¿O has trabajado Así sencillo Tras sencillo? Vinieron sencillos Tras sencillos Siempre Siempre Como que Bueno No No tuve tampoco Como Un conocimiento De cómo funcionaba No tuvimos Con mis papás Que han sido Básicamente Pues la La base De todo lo que pasa En mi vida Ellos Desde pequeña Me apoyaron Un montón Y eran Algo así Como mis managers A pesar de no tener Como Pues un conocimiento Amplio De cómo funciona La industria Para Para estos géneros De Pues jóvenes Artistas Claro Creo que Pues con ellos Tuve el apoyo Y seguimos Como trabajando En sencillos También pues Me puse a trabajar Mucho Canté en los buses Entonces para Para poder pagar Las carreras Claro Para Pues para darle Lleva unas tarjetitas Que decían Cambio Pensar Por Sentir Entonces Repartía las tarjetitas Y les cantaba así Impros O rancheras O bueno Lo que fuera Muchas veces No valoramos A estos artistas urbanos Que dan en el transporte público Pero tocar en transporte público Te da muchísimas tablas O sea El hecho de que Vas tocando en movimiento El hecho de De que tal vez Nadie te esté escuchando El hecho de enfrentar Tus propios miedos Y la pena salir a público Creo que En algún punto Te fueron dando Como herramientas Para un futuro Claro Y son unos duros Y sobre todo Pues Latinoamérica Es un país Con unas realidades Que Que son interesantes Y que son chéveres Porque nos hace entender Que tenemos el potencial Para Para romperla A pesar de Sin embargo Hay momentos Donde no es tan fácil Y Y creo que Hay muchos artistas urbanos Y hay muchos artistas Que vienen de De las calles En Colombia Hay un montón Santiago Cruz Y Lona Camilo El Andia Mucha gente Que empezó ahí Y siento que también Pues en cuanto ya A lo urbano Como género Pues el aporte Que tiene La ciudad El caos El caos Como todo este Corre Corre Hace que Que la música También experimente Otras realidades Y que Otras voces Puedan ser Las que Las que reciban Como Aliento De De tener Como una pertenencia También Ahora me gustaría Una pregunta Para Para los tres En general Bueno Dos preguntas Una es Es su primera vez En México De Bueno Para los tres Y otra ¿Qué diferencias Pueden encontrar En la En la escena De Música Independiente De Colombia Y qué diferencias Han visto Con la música De la escena De la música Independiente Aquí en México O sea Si hay Si hay diferencias O es como Muy parecido Desde su perspectiva Pues ¿Es la primera vez Que estás aquí en México? No Esta es la segunda vez Ok ¿Hace cuánto fue El último? Hace como Cuatro Cinco años Ok Estuve con Con una banda De ska Ok Ok Que se llama Lo que diga el dedo Oh saludos ¿Cómo? Lo que diga el dedo Lo que diga el dedo Ok Ok Saludos Sí saludos O sea mis muchachos Y estuvimos aquí Y Fue genial Fue genial México siempre Como Me ha maravillado mucho Y en cuanto a la A la escena Independiente Pues bueno Hasta ahora Pues llevamos muy poco tiempo De estar acá Sin embargo Pues de De lo De lo que hemos visto Hasta ahora O pues de lo que yo he podido ver Es que Es que la acogida en México Es un poco como Nos la cuentan en Colombia En Colombia tenemos Como ese Ese Esa necesidad De estar ahí en México Porque sentimos que México Es un país que consume Mucha música Sí Y De todos lados Exacto Y acepta Exacto Acepta las propuestas Que si haces Reggaetón Clásico O urbano O lo que sea Lo que hagas Vas a encontrar Una acogida Hay un espacio Hay un espacio Exacto Entonces De lo que yo he podido ver Esa vez que vine Con esta banda de ska Uy Fue impresionante Ver la movida de ska Tan impresionante Que hay en México Es impresionante En Colombia No es así Ni locos Ni locos Ni locos Ok Entonces Ni por el Ni locos Entonces Encontrar eso Y hasta el momento Lo que hemos vivido Con Linda Habitante Ha sido como así Como Vas a encontrar Gente que se enamora De tu proyecto ¿Cómo fue regresar A México? O sea Si fue muy parecido O descubriste Como otro lado Otro lado Otro lado Digamos que fueron Condiciones diferentes Conciertos diferentes O sea Cuando nosotros Vinimos La banda de ska En la que yo toco Es un poco escafusión No sé Hay cumbiecitas Y hay cositas así Cha 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 Y llegamos a tocar Con bandas como La secta core Y yo no sé Qué bandas así Súper duras O sea Un toquín en el estado De México ¿No? A las 3 de la mañana Estuvimos en 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 Ay es que yo ya no me acuerdo Es ningún nombre En Iztapalapa En el telón En el telón Iztapalapa Y en el telón En el telón EKTP Creo Alguna cosa así Ok Donde se presentan Bandas rudísimas Y nosotros con Con pues Con más canciones Pues súper románticas Fue súper rudo Encontrar ese público Pero igual ¿Y cómo lo recibió el público? O sea Cuando este cambio Fue duro Fue muy duro La banda descarta Hubo momentos De efervescencia y calor Hubo momentos así Como súper miedosos Debo decir que Siempre nos salvó Aunque después de Siempre nos salvó Nos salvaron Los fabulosos Skylaks Ok Veníamos como con En una parte del show Eran como cuatro temas Pegados de los fabulosos Skylaks Y siempre que tocábamos Esos temas La gente decía Y después de eso Los temas que tocáramos No importaban Si eran baladas O eran No importaba Eran como Sí Claro Y ahí ya Todo mejoraba Ok Pero fue Uy claro Que una Experienciada Loquísima Claro Y ahora Bueno me imagino Que parte de estas diferencias Es que la La escena de los cantautores Donde se está desenvolviendo Linda Creo que es como muy Muy de que te abraza Güey De que te arropa Güey De estar escuchando Todos Hemos tenido la oportunidad De tener aquí Al buen Vime Y es viendo una escena así Güey Donde van a escucharte realmente Normalmente en los eventos Pues sí Te escuchan Pero no faltan los que están Hasta el fondo Güey Echando chela Pero la escena del cantautor Aquí es como muy Muy íntima Tal vez Ese fue una De las De las Diferencias que pudiste encontrar En esta En esta segunda ocasión Seguramente Sí Claro que sí Güey Mancho De este lado Eh Que diferencias O sea Fue tu primera vez Aquí en México Y Que diferencias puedes encontrar Entre las La escena de música Independiente De Colombia Que también Estuviste tocando en Perú Y aquí en México ¿Me repite la pregunta por favor? ¿Es la primera vez en México? Sí Es la primera vez en México Es la primera vez que vengo aquí a México En realidad Pues Digamos que llevo ¿Cuánto llevo? ¿Cinco días? ¿Cuatro días? Cuatro días Entonces es muy poco Como para poder Llegar a un juicio Concreto O digamos que Correcto Pero lo que sí he podido notar Es la diferencia En las personas Ok Ha sido gente muy amable La escena ha sido muy En lo poco que nos hemos movido Ha sido Una cantidad De artistas Y de personas maravillosas Que nos hemos encontrado En el camino Entonces como que Sí hay una gran diferencia Pero pues hasta ahora No puedo emitir un juicio Así como que claro Porque pues bueno Sí pues vas llegando Vas llegando por completo Llevo cuatro días Y nada Pero en general Feliz Contento Hermoso todo acá Muy feliz El público Ha sido maravilloso Los pocos públicos Que hemos tenido Han sido Sí ¿Por qué no han sido Tres lugares Ah dos ¿Dos? ¿Tú con este tres? Con este tres Con este tres lugares A los que hemos tocado Ok Y ha sido maravilloso Las personas que hemos encontrado Entonces Increíble Feliz Y nada Esperando que todo Siga así Va a ser así El proyecto que traen Y la vibra Que ustedes se mandan Está muy chida Y creo que Ustedes también se abren Porque No muchas veces Los músicos Llegan como con esta apertura A decir Estamos aquí Y se da la convivencia Creo que Es como una de las piezas claves El por qué Les está yendo Como les está yendo Y digo Son dos eventos Pero ya estuviste En otras ciudades En otras ciudades Como Querétaro Sé que van a andar También en Rolando En Guadalajara En Toluca Ahorita nos cuentan Un poquito sobre eso Pero pues Qué chido Que estén aquí Y ahora me gustaría Saber contigo Linda ¿Es tu primera vez en México? Es la segunda Ok ¿Hace cuánto fue la última? Vine como en 2018 Con mi mamá ¿Pero hacer música ¿Pero hacer música o como familiar? Pues tuve Pues canté en el depa En el depa del Rolti Ok La casa del Rolti Saludos al Rolti Saludos al Rolti Que yo pues Siempre veía como Cantautores que me gustan mucho Como la vida de Aguilar Cantando ahí Decía como Ah yo quiero cantar allá Yo quiero Entonces vine y canté ahí Fue hermoso Sí Y también en algo Que se llamaba Pocket Life Que creo que Ya no existe Pero eran unos chicos Que tenían también una Como unas sesiones en vivo Súper súper bonitas Que abrieron las puertas Al proyecto Claro Y ahorita esta ya Es la segunda vez Que ya pues vine Como para Para buscar Sí pues México siempre me ha llamado La atención Empecé cantando rancheras Y la primera vez Que vine sentí Como algo súper raro Como Como si mi casa Fuera acá Ok Y en cuanto a Las escenas sí Notaste alguna diferencia Claro Yo creo que Esencialmente Creo que somos Pueblos latinos Donde nuestra raíz musical Se siente Muy fuerte Y creo que Sí hay ciertas cosas Que en Colombia Son diferentes Y en México pues Parten mucho Como de su folclor Sin embargo Siento que México Pues Es una plataforma Distinta La 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 escucha Del público mexicano Me parece Que es un poquito Distinta A la del público colombiano Los dos son increíbles Pero Los espacios Están un poco más diseñados Para que el músico Tenga un espacio Lo que más está adaptado De transmitir Ok Sí donde Sabes como Más allá del lugar Y de técnicamente Las funciones Del espacio Sí Siento que el público Abraza al artista Y le da su atención Y no es como Alguien que está Llenando El espacio De entretenimiento Sino que Como el tiempo Para cubrir El cartel Y eso está Bien bonito Y siento que También muchas Muchas propuestas De muchos géneros Tienen aquí Una plataforma Para crecer Inmensamente Punk Ska Inglés Britney Spears De todo De todo De todo Aquí me llama la atención Porque muchas O bueno Hemos tenido La oportunidad Que nos acompañen Bandas de Chile De Venezuela Ustedes De Colombia De Panamá Y ellos nos han comentado Que quieren venir a México Por esto que mencionas Que aquí es un espacio abierto Para diferentes géneros Y curiosamente Los que tocamos aquí Hacemos todo por salir Entonces Como de güey ¿Qué pedo güey? Por ejemplo Yo desde el lado urbano Que veo Colombia güey Tienen hip hop Al parque güey Tienen rock al parque Entonces es como de güey Son escenarios increíbles güey Son de los festivales Más grandes güey Sobre todo el hip hop El hip hop al parque Es de los más grandes De Latinoamérica güey Entonces sí me brinca El hecho de que digan Ah güey O sea ¿Cómo es la vida? ¿No güey? Sí Igual es que Colombia O sea También Colombia Está creciendo mucho En los últimos años Como en cuanto a las posibilidades Musicales A los festivales Claro Como que se han puesto La diez A la cultura Tenemos institutos Que Yo Tengo que sacar la Cabeza Y decir Gracias a IDARTES Porque IDARTES es el instituto Distrital Del arte De las artes En Bogotá Sí Hacen estímulos anuales De millones de pesos Para ayudar a los artistas Para grabar discos Para viajar Para hacer giras Y es increíble Como de verdad Que hacen giras Hacen un proyecto Para hacer giras Internacionales Bueno Como que ayudan Mucho a los artistas Ok Y creo que eso Está bien bonito También he visto Que en México Hay muchas convocatorias Muy chéveres Incluso para artistas Internacionales Entonces creo que Como artistas Nos toca estar pilas Y ver Donde pueden haber oportunidades Porque en nuestros países México Colombia Todos los latinoamericanos Tenemos mucho Mucho que Que hacer Y aguanta Que le luchemos Al sueño Claro Pero también creo que Vale la pena resaltar Que Pues hay No sé Un dicho popular Que dice que nadie Es profeta en su tierra Ok Y tiene mucha razón Es como que De momento El salir Te permite Que otros públicos Valoren lo que tú haces Ok Y de pronto El público Con el que estás creciendo Pues es gente Que es tu amigo Tu familia Que te ha visto De toda la vida Que te conoce Que ya Está aburrido de verte Sí O sea que sí te apoya Pero de tanto que te apoyas Como de ya Otra vez Es como otra vez lo mismo Es como que sales Claro Y de momento Te encuentras con esos nuevos públicos Con esa nueva gente Gente que es más perceptible Al arte Que pues Percibe mejor el arte O de otras formas Claro O son más sensibles A los estímulos Que se les presenten Artísticamente Entonces de momento Es bueno salir Por eso Porque en tu tierra Pues ya te conocen Ya sabes lo que Pero en otras tierras Pues tú puedes ser una novedad O puedes causar Cosas que Alguien local No está causando Sí Estás con otro público Es correcto Ok ¿Y cuánto tiempo tienen Tocando juntos O así Los tres con este proyecto Como tal? Como un año Como un año larguito Probablemente Pues ha sido como Un año muy productivo ¿No? Por lo que Pude ver De lo que hace Sí Realmente Bueno Linda Habitantes Es una propuesta Que también busca Como que hayan Ciertos cambios En escena Como que nos gusta mucho Meterle narrativas A las cosas Y darle una experiencia A la gente Cuando está Entonces Entonces tenemos Tenemos varios formatos Tenemos conciertos Narrativos Que son con danza Ok Ok Tenemos una banda Pues así Pues la banda Que fue con la que Estuvimos presentándonos Para Rock al Parque Ok ¿Cómo llegaron a Rock al Parque? ¿Cómo se abrieron Esta oportunidad? Porque igual Rock al Parque Es un festival Bueno Rock al Parque Y los festivales Al Parque en Colombia Son festivales Que apoyan A las bandas locales Sobre todo Traen Traen grandes invitados Pero El objetivo principal Es desarrollar Las carreras musicales De los artistas locales Ok Entonces Para Rock al Parque Específicamente Hay una apertura Para muchos géneros Porque digamos Que lo que nosotros Hacemos no es un rock Claro Evidentemente Pero cabe en un festival Como Rock al Parque Porque tiene Diferentes días Como de rock pesado De fusiones Y creo que el rock De alternativo Independiente Ok Y el rock De cierta manera Envuelve Una Una Temática social Que manejamos También nosotros Mucho Como con el proyecto Y hay como cabida Para nosotros Hacen una Convocatoria Para los artistas Tienes que demostrar Como pues que llevas Trayectoria Que has sacado Los discos Que has hecho Esto como que Le has metido Al proyecto Durante unos años Claro Y De acuerdo Al contenido Que tú envíes Te dan un puntaje Claro Y pasan las bandas Pues con un mayor puntaje El año pasado Ok Se presentaron Más o menos Unas 300 bandas 200 y pico Y pasaron 60 A las audiciones Ok Nosotros estuvimos En las audiciones Ah que chido Y fue increíble Emociona Fue muy hermoso Y como les fue Bien Super bien Fue una locura Porque bueno Son 20 las bandas Que se presentan A Rock al Parque Las que ya pasan A la audición Ok La banda que quedó De 20 Se sacó 87.6 Ok Y nosotros 87.2 Al revés 87.3 Y nosotros 87.6 Quedamos así Justo de 21 Como que la banda Que no Si 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 Pero luego hicieron un festival Que se llama Rock al Parque Llega a tu barrio Ok Entonces fuimos a tocar en el Tintal Que es una localidad muy chévere De De Bogotá Ok Pues con los mismos del festival Rock al Parque Ok Ok Y bueno Retomando ya Este proyecto Ya como lindo habitante Los Manchos Tenías tus canciones Se unen Los Manchos Te empiezan a acompañar Pues en este camino musical Pero Con tus canciones Ya A lo largo de este año Ya han empezado Como a componer O a trabajar juntos En decir Bueno yo voy a poner esto O tal vez le podemos cambiar esto A A A darle ya la esencia Como grupo Uy pues yo creo que desde el comienzo Desde que llegaron Pues Los dos Los dos muchachos Tienen un flow impresionante Y muy personal Como que Lo que a mi más me gusta de Los Manchos es Es muy diferente Sí Los dos pero se complementan Muy mucho Claro Y son individuos que tienen Mucha identidad Mucha mucha Claro Entonces creo que No solamente Pues dos Germanchos Sino Gracias a Dios He contado con Con personas que han pasado Por el equipo Sin las que nada Sería posible Gente que Como comentas Está de danza ¿No? Sí No solo la danza Sino gente que ha aportado En la producción En la música Que han pasado Por el camino Y que siento que Han dejado ciertas huellas Está por ejemplo Pues el productor Del primer disco Que se llama Me dicen Heck Juan Cañón Son varios artistas Que estuvieron Detrás De muchas cosas En cuanto a arreglos Los otros músicos De la banda Nico Nuestro baterista Nico El otro guitarrista Y estar juntos En equipo Y construir Ha sido como Como escucharnos Y decir como Ah este man está haciendo Aquí esto Ay yo me meto acá Con esto Yo puedo poner esto Ok 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 Siento que el sonido Claro son mis canciones Claro Pero siento que Pues si yo las toco Sola suena distinto A como la toco con ellos Entonces creo que La identidad también Tiene mucho que ver Con que estén en el Cada quien aporta Su granito de arena Y aquí una pregunta Bueno tengo entendido O más bien llegaste a México Tú antes que ellos Ellos van llegando Incluso ya habíamos Como platicado De tu visita al abismo Porque dicen No van a venir Van a venir Estos compas Pero Aquí la pregunta es ¿Por qué? O ¿Cómo fue la decisión De que ellos dos Te acompañaran En esta gira Que estás dando por México? O sea ¿Cómo se llegó A ese acuerdo? O ¿Fueron de todos Tus músicos Y dijeron Ay yo jalo O sea ¿Cómo? Momento de las preguntas Incómodas No pues no es incómodo Nada Yo dije Yo quiero ir Y el año pasado Desarrollamos mucho Linda Habitante Los Manchos Me hubiera encantado También venir con Con la banda Porque Con todos Me imagino Hacen falta Pero digamos que Los tres tuvimos La oportunidad De tocar juntos Y desde que empezamos A ensayar En mayas Sentimos como Un flow Muy bonito Claro Y pues dije Como bueno Puedo llegar a Colombia Es un buen equipo Es más fácil de transportar ¿No? O sea tres Que a que vinieran todos Claro Y pues pensé como bueno Y si llego allá Y consigo a alguien Y dije bueno Seguramente conseguiré Gente que toque muy bien Y que le dé otras ideas A la música Pero pues No es lo mismo Me siento muy feliz Tocando con ellos Como que Ah que chido Siento que vale la pena Intentarlo Y Intentar De la manera que sea Ok Ok Por ahí dicen Técnicamente no hay nada de malo Pero como que algo no cuadra O sea podías haber encontrado aquí Muchos músicos Que te podían acompañar Pero Pues ya traías todo este tiempo Que has trabajado con ellos Y un show montado Que ya han Ya han presentado En diferentes lugares Claro Pues tenía que ser así Y más allá Del talento que tienen Que ya pues te explicaron De donde vienes Como pues Las personas que son Como Son las grandes personas Que Que me hacen sentir segura Que me hacen sentir tranquila Que siento que puedo confiar Y que Que me siento bien Claro Entonces creo que eso Es lo más importante Como que justo sean ellos Que tengan las vidas Que han tenido Para Para ser las personas Que son Que son hoy en día Eso es la razón Por las que están Porque Porque no es fácil salir de tu país No es fácil salir solo Pero tampoco es fácil salir acompañado O sea También no es como que Te vas a kilómetros de tu país No puedes salir Con cualquier persona Tienes que salir Con alguien Con quien siente Esa confianza Claro Y que Estos dijeran Que sí Qué chido Qué chido Qué chido Estuvieron tocando Ayer en la En la casa de Coyo Se fueron a Querétaro ¿A dónde más van a estar? Digo Ya para cuando Sea la entrevista Cuando subamos Ya pasaron las fechas Pero ¿en dónde van a estar tocando? Estuvimos también Además de eso En En Planta Baja Estuve yo Ok Antes de que llegaran los manchos Ok Y agradecidísima Y agradecidísimos con todos estos lugares Que nos han abierto las puertas De verdad De verdad Muchas gracias Saludos A los amigos que nos han dado contactos Y todas esas cosas Vamos a estar en Guadalajara Con Tania Matús El primero de Abril En el Café Bretón Ok Vamos a estar O ya estuvimos De acuerdo al tiempo Porque el tiempo no existe ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo se la pasaron? Estuvo y quedé libre Qué show tan impresionante Vamos a ver Ya no nos sabes Vamos a ir de gira Guadalajara Pero también Toluca Toluca Vamos a tener también Toluca Y también aquí Ciudad de México Las fechas que vayan saliendo Sí, lo que vaya saliendo Yo creo que van a ser más Con el proyecto que traen Los van a estar buscando Gracias ¿Qué más podemos esperar En este 2023 De Linda Habitante Y los manchos Del resto de tus músicos Están trabajando Como en material nuevo Están en estudio O por el momento Puras presentaciones Yo creo que En este momento Estamos acá girando Ok Y hay muchas ideas De que traigamos discos nuevos Y cosas nuevas Pero antes de eso Creo que Honestidad En cuanto a los momentos Porque Cuando yo y otros artistas Estás hablando A veces pareciera Que las cosas pasan Súper fácil Sí Y no Entonces como que A veces uno está muy afanado Como por los procesos Y el disco Y la gira Y ta 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 Y creo que Lo que a mí me gustaría Que pasara con este proyecto En este momento Es que Se consolidara mucho Musicalmente Lo que venimos haciendo Que se siente muy profundo Que nos llenemos De la riqueza De México Y que nos llevemos ritmos De acá En este momento Más que querer entregar Lo que queremos Es recibir Toda esta semilla Que nos está trayendo México Su cultura Su música También pues Nuestra tierra Que es preciosa Preciosísima También basta de cultura O sea Culturalmente también La tierra colombiana Es increíble Sí Y queremos eso Como llenarnos Como de todo esto Que nos está enseñando Este viaje Claro Para luego traer Nueva música Que entregar Y nuevos productos Que la gente Se pueda gozar Ok Ok Bueno ya casi Ya casi Para terminar La pregunta obligada Al abismo Siempre es Ustedes ¿Qué le recomendarían A las nuevas generaciones Que quieren empezar A hacer música Y no saben Ni por dónde empezar O sea Cada uno Si me puede dar Como su opinión Su consejo Así Así Sí Uno O Manchito Que tiene alguna idea ¿Qué le recomiendo A las nuevas generaciones Ajá Que quieren hacer música Y no saben Ni por dónde empezar Pues no sé Mi consejo Creo que Con todos estos años De voltear Sí Es Que sean muy disciplinados Ok Creo que la disciplina Es la que rompe al final Cualquier barrera Cualquier límite Claro Creo que la disciplina Es la que al final Te pone donde Quieres estar Claro Y sin eso pues Creo que es muy difícil Porque Primero hay mucho Mucha gente talentosa Segundo hay mucha gente Buenísima Hay mucha gente Disciplinada Pero Pero que da miedo Pues De lo disciplinados Que son Claro Entonces Como que Si no te pones una meta O si no te pones Juicioso a estudiar Y a Hacerle Pues digamos que es Difícil De pronto Bueno No estudiar la música Como tal Pero si te gusta Componer canciones Si haces canciones No pares De hacer canciones Ser constante Estar ahí Y creo que En muchas entrevistas Que gente muy grande Da por ahí Pues como que El consejo que te dan Es no pares No pares Sigue sigue Que en algún momento Algo te pega Que en algún momento Algo le gusta a mucha gente En algún momento Algo de lo que tú haces Simplemente te pone Donde quieres Claro Si Muchos de los grandes Coinciden también En que Lo difícil Ni siquiera es pegar un tema Sino mantenerse Si Entonces Pero creo que Lo único que logra Eso es la disciplina Es estar ahí Y no es fallecer Si Y como hoy lo hablábamos Con los chicos En la mañana Al final esto se trata De De sembrar Y cosechar Claro Y todo eso que siembras Con amor Y es Lo único que tiene validez En la vida Y lo único que perdura Durante el tiempo Es lo que haces con amor Ok Entonces creo que Si cosechas con amor Al final pues Recoges Todo eso bonito En algún momento Lo vas a cosechar Tarde o temprano Si porque la vida Se trata de procesos La recompensa inmediata Solo pasa en los videos Del celular Pero en la vida Son procesos Y se demoran Y se demoran En llegar Hay plantas Que crecen En menos tiempo Que hay plantas Que crecen en más tiempo Y lo mismo pasa Con los procesos musicales Hay unos que con dos canciones Lo hablamos esta mañana Hay unos que con dos Tres canciones Lo pegan Pero hay otros que De pronto les toca Vivir un proceso Más diferente Porque de pronto La cosecha que tienen Es un poco más productiva Tal vez Si es un poco más Especial Llamémoslo así Si y de momento Toca demorarse un poquito más Y toca vivir el proceso Un poquito más Para que todo eso bonito se dé Y no solo vivirlo Disfrutarlo Claro Igual El camino es lo que te marca La diferencia Y el camino es la vida Si porque al final Pues cuando tú gozas De algo que ya recibes El premio Es un ratito Lo que duras el placer Si Y lo que importó Fue todo ese camino El proceso El proyecto Entonces creo que Lo más importante Es la disciplina Y perseverar Hasta alcanzar los objetivos Que te propongas Venga Mancho Otro mancho No Está muy duro Después de lo que dijo Mancho Está muy duro decir Algo para complementar Tengo que hacer un poema O algo así Tira su brito La vida No Yo pensaría Pues como consejo Pues obviamente Lo que dice Mancho Es totalmente cierto Estoy totalmente de acuerdo La disciplina es importantísima Y yo tiraría también Pues me ha funcionado A mí Y espero le funcione A todo el mundo Y es hacer las cosas Con sinceridad Ok Sean sinceros Sean sinceros O sea Es decir Al afinar Lo que ustedes hagan Y lo que hagan de corazón Es lo que va a valer Porque la gente que los escuche Los va a escuchar Por su voz Por su voz Por lo que son Por lo que Tienen especial No hay Pues es difícil Es casi imposible Desprenderse de ese pensamiento Pero es que yo no sueno Como este O este man suena así O yo porque no sé Lo que sabe este Claro Está bien Porque eso es lo que Te va a hacer avanzar Pero siempre hay que tener en cuenta Que a ti Te ubican Te llaman Te escuchan Te quieren Por lo que eres Claro Es por lo que eres Por la voz que tienes No por si te pareces O eres más O menos que alguien No Es por lo que eres Es así Ser tú Sí, sí, sí Es así Como mi consejo Sigue así Lo que te gusta Está bien Ok Linda Algo para Para complementar Sí, estoy de acuerdo Con los dos Por dos Sí Gracias Gracias Siento que Tal vez es como Identificar el deseo Como ¿Por qué quieres hacer música? ¿Para qué quieres hacer música? ¿Para qué quieres el arte? ¿Qué es lo que causa en ti? No No creo que sea sano Desviarse de lo que siente el alma A pesar de que esté bien Como trazarse una meta Y decir Esto es lo que quisiera hacer No No lo empezaste a hacer Porque quisiste llegar allá Sino porque eso llegó a ti Y te construyó Ok Entonces siento que hay que hacer música Para sanarte Para O para romperte O para dañarte O para Resistir O para sonreír O para Algo que sea para Para tu alma Que tenga un motivo Que tenga algo que te haga Porque es que el arte Te puede Salvar la vida Muchas veces Y si Y si piensas que lo haces para Estar en cierto lugar Es que no Y eso te va a hacer De pronto Alejarte de ese lugar Incluso porque no vas a poder entender Lo que está construyendo en tu vida Y van a llegar momentos Si eres artista Y si quieres Y si quieres lograrlo En los que vas a sentir Que Que no has hecho nada Que estás frustrado Que mejor tiras todo Y es porque Estás dejando de ver Todo lo que disfrutaste Todo lo que construiste Todo el aprendizaje Todo el aprendizaje Y todo lo bueno Que se pasó Cuando no Cuando no tocabas bien Cuando empezaste Cuando Y cuando te das cuenta De todo lo que has avanzado Te deja de importar Que no estés allá Y dices Estoy aquí Y está una chimba Estar acá Y lo disfrutas Y empiezas a avanzar Desde ahí A toda Porque estás viviendo Entonces creo que Estar presente Y estar consciente De lo que ha pasado Del amor Que te regala la música Y agradecer Porque el arte Te escogió Porque Tú no eres artista El arte El arte te escoge A ti Porque tú tienes Cosas que decir Porque No, tú no tienes Cosas que decir Tú como individuo No eres tan importante Como Como lo que viene atrás Somos un instrumento Esto se va a morir Esto se va a acabar Y hay algo Y hay algo que necesita Seguir Seguir Entonces creo que Es darle el amor A la música Y como Por eso se llama Darle el espacio Claro Ok Ayúdanme Compartir sus redes sociales Cómo podemos encontrar Tanto En dónde podemos encontrar Tu música Cómo te podemos encontrar Bueno, claro Busquen Linda Habitante En YouTube Linda Habitante En Spotify Ok En Deezer En iTunes En Pandora Bueno, en todas Linda Habitante En Instagram Y en todas las redes sociales También encuentren Linda Habitante Y ahí Ahí nos pueden encontrar ¿Y los manchos? Ah Los Germán Sacks Germán Sacks Raya al piso Somos Juana Ok Pues por lo que Aprovechando Aquí igual Aprovechando Eh, eh, eh Pero sí Germán Sacks Germán Sacks Sí Germán Sacks Raya al piso Pues lo que sea Somos Juana Somos Juana Hola Juana En mi caso pues Germán Punto Iles Ok, ok I-L-E-S Perfect Germán Punto Iles Venga, venga Pues algo Algo que quieran Agregar ya antes De terminar ¿No? No, pues muy felices Muy contentos Por Por todo lo que Nos ha traído a México Por las personas Que han aportado Que estemos acá Nuestros padres Nuestras familias Que Que han apoyado Estos sueños Y que Sin los que Ninguno Nosotros tres Pues podríamos estar acá Claro La familia que nos recibió Seguramente van a ver esto Silvia Shanat y Oscar Son los patrocinadores Junto con nuestros padres Nuestros padres mexicanos Nuestros padres mexicanos Ay, qué chido A Bismo Rec A Jorge Vimen Que nos Nos presentó Este lugar En general A todas las personas Que hemos conocido Acá en México Que nos han Tratado de verdad De una manera muy linda Muchas gracias Estamos muy felices De estar en su país Nos han hecho sentir en casa Y bueno Cuando La persona que sea Está en Colombia Necesita algo Pues escríbanos Los artistas que quieran Que los llevemos A circuitos Escríbanos Y ahí miramos Cómo nos ayudamos Y Hay mucho que hacer Y confíen en sus sueños Confíen en En lo que la Lo que la vida Les pone Y ya Y disfrútense Y nada chicos Hagan todo con amor Que lo que se hace Con amor Perdura Por toda la eternidad Venga, venga Por mi parte Pues agradecerles Igual yo creo que De parte del NIOT Que nos está aquí Acompañando Como siempre Agradecerles El que hayan venido Que se hayan abierto Una agenda Como les comenté Que a pesar de que Han estado con proyectos Muy grandes Siguen presentes Y que están aquí Eso neta Lo valoro mucho De corazón También que son Grandes músicos Mejores personas Son muy chidos Muy increíbles Espero que Que la hayan pasado bien Yo la pasé muy muy chido Con ustedes Que vuelvan pronto a México Que puedan estar Y que puedan Seguir visitándonos Nosotros por nuestra parte Vamos a seguir muy muy al pendiente Si ustedes nos lo permiten De su proyecto Cuando saquen canciones nuevas Si nos la comparten Nosotros las vamos a estar reposteando Vamos a seguir Tratamos de que Abismo sea una comunidad Donde estamos apoyándonos Mutuamente Y seguimos Difundiendo El trabajo De todos los que han estado Desde la entrevista uno Hasta el día de hoy Entonces ahí vamos a estar Al pendiente de ustedes Si ustedes nos lo permiten Y pues muchas gracias Gracias por estar aquí De todo corazón Gracias Y esta fue la entrevista Con mis hermanitos De Linda Habitante Los manchos Mancho uno Mancho dos Espero que Que la hayan disfrutado Tanto como yo Espero que la hayan disfrutado Tanto como yo Y por favor Busquen la música De Linda Habitante Está increíble Y por favor No se olviden Suscribirse al canal Necesitamos que se suscriban Para que esto pueda Sigue creciendo Dejar comentario Activa la campanita Dale like Y todas las cosas Te ayudas De YouTube Saludos Gracias Gracias Cambié pensar Por sentir Mira que Se vuelven locos Mis ojos Mira que